Y bueno, Elba, el Conjunto Nueva Ola estuvo de visita por nuestra ciudad y platiqué con ellos y me dijeron cómo celebran el Día de la Madre. Presta atención porque tienen hasta una coreografía. Ah, sí. Veamos. El Conjunto Nueva Ola estuvo de visita por nuestra ciudad y aprovecharon para platicarnos cómo celebran el Día de la Madre. Vamos a hacer muy bien con nuestras jefecitas. Dándole su respeto a las mamacitas. Ellos nos contaron con detalle cómo sorprenden a sus mamacitas. Sí, sí, siempre hacemos cosas muy especiales con las mamacitas. Se la recordamos mucho entre nosotros, pero a las mamacitas sí les traemos flores, así desayuno a la cama. ¿Dónde están las mamás de ustedes? ¿Dónde están viviendo ahorita? Mi mamá está en Tangamandapio por ahorita. ¿Y la tuya? En México. ¿En México? ¿Y tú? En el sistema correccional del Torito. No, en la de él. Ajá, en el Torito. La de él está en China. Oh, en China. Ah, ¿tú eres chino? No, la de él. Oh, en China. ¿La mía está en China? La mía está en... Ah, pero, ok. Él sabe dónde es tu mamá. Tu mamá es tu mamá. Tu mamá, de hecho, estaba bien. La vi el otro día. Te mandó saludos. Qué bueno. Y hasta me enseñaron el baile especial que hacen para celebrar este hermoso día. Tenemos una coreografía muy buena. A ver. Que empieza así, más o menos, así. Bueno, un beso a todas las madres aquí con el conjunto Nueva Ola. Felicidades en su día, mamacita. Ay, yo quiero todo. No, es que son los reyes de las coreografías ellos, ¿eh? Me encanta. Aprendí. Bueno. Bueno.